... Televista, el noticiero de la gente. Mucha atención que el INVIME da alerta sobre el consumo de productos adelgazantes calificados de milagrosos que son ilegales y que están en el mercado. Vamos a votar con Yair Díaz de la agencia de noticias RPTV. De adelante, Yair. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIME alerta sobre la comercialización, la venta por Internet de suplementarios detarios y potencializadores sexuales que son ilegales, que son un engaño. Escuchemos al director Javier Humberto Guzmán. Encontramos que existen 268 productos fraudulentos que se están comercializando principalmente por Internet. Y esto es muy preocupante para la salud pública de los colombianos. Estos productos fraudulentos no tienen registro INVIME y adicionalmente tienen sustancias que no se están declarando y que pueden causar daño en la población de los colombianos. Se comercializan como potenciadores sexuales o se comercializan como suplementos dietarios o productos para bajar de peso o productos para la artritis. Y realmente lo que se está comercializando son productos que incluyen principios activos y sustancias, medicamentos que pueden causar daño en la salud de los colombianos. Y el llamado a la población es a tener mucho cuidado con los productos que compran por Internet, los productos milagrosos. Con eso el INVIME hace una importante recomendación a todos los colombianos para que tengan cuidado con aquellos productos que compran por Internet, ya que no cuentan con los estándares de calidad. Desde el occidente de Bogotá, con la cámara de la agencia de noticias RPTV, les informó Jair Díaz. Televista, el noticiero de la gente.